San Lázaro es asociado a la oricha Babaluayé. Te cuento su historia. Cuenta la leyenda que a Babaluayé, por ser un hombre muy mujeriego, Orula le aconsejó controlarse en ese sentido porque podía contraer graves enfermedades, a lo que no hizo caso. Un día se encontró con una mujer irresistible, fue a divertirse y al despertar al otro día, su cuerpo estaba cubierto de llagas malignas. Los mayores del pueblo, al ver su estado, le cosieron la lengua con 12 dilogún y lo expulsaron del lugar. Su hermano Shangó lo llevó ante Orula, quien después de regañarlo por su desobediencia, le aconsejó a Shangó que buscara a Osaín para que le preparara un remedio con hierbas, que sería la cura de la enfermedad. Babaluayé debía limpiarse con ellas, enterrar el esbo e ir a un pueblo donde lo proclamarían rey. Ogún le regaló dos perros para que lo acompañaran en el viaje. Cumpliendo al pie de la letra lo orientado por Orula, Babaluayé fue a buscar el lugar que le había descrito este. Al enterrar el esbo, comenzó a llover torrencialmente y las llagas que le alejaban desaparecieron. Para su sorpresa, al entrar en el pueblo, se percató que todos allí padecían una grave enfermedad. Los pobladores, al verlo, fueron a su encuentro venerándolo, porque, según ellos, la cura de sus males vendría con el hombre que llegó bajo la lluvia. Babaluayé, que conocía algunos de los secretos de Osaín para curar, comenzó a atender a los enfermos y fue proclamado rey del lugar. ¿Cuál de las dos historias conocías? ¿La del video anterior o esta? ¡Sígueme para más!